Reconocerles a todas las mujeres rioberdenses y a todas las mujeres, reconocer esa labor que tienen, por el hecho de ser mujer ya es digno de reconocer por todo lo que realiza una mujer, por todo lo que hace, todo lo que realiza y tenemos mujeres muy destacadas aquí en nuestro municipio. Las otras mujeres, mujeres empresarias, mujeres, grandes mujeres emprendedoras, mujeres amas de casa, que pues a lo mejor en silencio y que indebidamente no se les reconoce toda esa labor que hace la mujer, hoy quiero reconocerles y quiero felicitarlas también, una felicitación a todas las mujeres por su día y bueno, invitarlos a todos a que todos los días les reconozcan, no solamente hoy 8 de marzo, que es Día de la Mujer, yo creo que el Día de la Mujer debe de ser todos los días y todos los días hay que reconocerles y ya que es una parte importantísima en el núcleo de la sociedad que es la familia y es las madres, la mujer, como madre, como hermana, como hija, ellas son las formadoras de los buenos ciudadanos del mañana y apoyarlas en todo, apoyarlas y reconocerles esa gran labor que hacen como formadoras de buenos ciudadanos del día de mañana. ¡Gracias!